Ya empezamos ya, estamos en este top 8 del AFRICCON, aquí en Málaga, y empiezan las galletas, Costa. Empiezan las tortas en lo que a priori puede ser una de las partidas que más se ha repetido en el panorama español. Corrales empieza agrediendo un poquito a la defensa de Oracle 99, que se está defendiendo bastante bien aquí. El castigo que iba a ser bueno, Oracle de nuevo se lanza a la ofensiva y es un jugador que te come mucho la mente, a Camaru. Sí, sí, lo hemos visto ya en más de una ocasión, que cuando coge un poco de carrerilla el rival no sabe qué hacer y ahora está intentando sacar un poquito la cabeza ahí con Corrales, viene ahí, le pilla, el hermosquete activado, el primer slide. Y ahí se espera muy bien para castigar, muchísima ventaja de vida para Oracle, pero esto no se ha acabado. El señor Corrales que presiona, lo tiene contra la pared, la gachadita que va a ser buena por parte del canario, mira cómo la agarra, finalmente le entra a Corrales que sigue presionando, lo tiene contra la pared, contra las cuerdas, pero no hay que conseguir la primera partida a Camaru que está a punto de caramelo. Mira cómo presiona el canario que sigue, se miran, se paran un poquito porque también hay nervios, no es atención de primera partida, primer punto que se lo va a quedar finalmente el onubense Corrales 46 que se lo lleva a su haber a Camaru. Muy bien, tenemos la primera para Corrales, a ver por qué esto no va a quedar así, un poquito de presión ahora por abajo. Intenta el señor Oracle sacar la cabeza, pero de momento le está castigando bien, no ha tirado para arriba nada, no llega a tocar nada, no hay peligro. A ver, un poquito de poke, ahora se lo están tomando con calma. ¡Uy! Ahora sí que le pilla, cuidado. ¡Uy! En la cara, ven aquí que te enseño la marca de los zapatos. Le quería tirar un poquito para adelante, a ver ahora, está la presión de la pared, hit disponible, a ver qué puede hacer Oracle con él, y se lo turbotira y entra. En el momento menos esperado, allí es donde está el bueno de Oracle. Oracle, Corrales que empieza muy bien, la segunda, perdón, tercera ronda ahora, aquí en la free con en Málaga. Mira, ya lo tiene, con medio tubo casi quitado, va a activar el hit, lo tiene con toda la presión del mundo. Vamos a ver cómo se va a quitar Oracle, aquí en Corrales de encima, el castigo que va a ser bueno, le va a pillar la isla delanter, se la comía anteriormente, perdón a Camaru, pero ahora se la terminaba pillando. Es importante, ese factor mental en el que tiene que estar atento Corrales. Ha cerrado esa ronda con un bajito aquí, tranquilito. Y bueno, la última, que puede ser para Corrales, para Lulubense o para Oracle, a ver cómo se decanta, porque rara vez hemos visto a estos jugadores no terminar con un 3-1, siempre son de última ronda, ¿no? Sí, sí, les gusta, les gusta la última ronda, les gusta… Esos son de última ronda o de 3-0, ¿sabes? Vienen a tope, depende del momento que les pillen. Pero eso de, no, bueno, así, la partida así regular, no, no, vienen a muerte siempre. Cuidado porque ya tenemos Rates disponible, aparte de Corrales, el hit también disponible en suave, a ver, ahora comenzamos a gastar ya los recursos, a ver qué puede hacer el agarre. ¡No! No me toques, que no me gusta, cuidadito, el golpetazo, bien ahí, lo pincha por el medio. Tenemos combo de la pared, bueno, añadido de daño ahora, cuidadito, mucha igualdad de vida. Rates disponibles, ahora para ambos jugadores, y cuidado porque se puede venir, ¡ay, ay, ay! Está tenso esto, ¿eh? ¡Ay, le pilla por abajo y se lleva a la primera Corrales! A un filito de vida se quedaba, nueve segundos, el onubense decidía muy bien, Oracle terminaba finalmente lo que sería perdiendo la primera partida, que va a ser un 3-1 para el onubense, bastante bien el canario, bastante bien el onubense también, ambos jugando a un nivel tremendo, pero esta reina me ha gustado mucho en las primeras partidas que hemos visto, a un Corrales muy seguro, y ahora pues tiene que seguir igual. Oracle aquí también recibiendo un poquito de coaching, ¿no? De coaching, nunca viene mal. De Pigwain, ¿eh? Que poco se habla que antes Pigwain, en la partida que jugaban Potti y Oracle, ha ido a hacer coaching a Potti. ¿Qué dices? Pero será traidor, traicionando a tu tierra, ¿eh? Igual le ha dicho, ¿sabes? Todo se lo ha dicho mal, ¿sabes? Para engañarlo. Claro, ahí. Ahora, ahora, para engañarlo. Recordemos que esto es FT2. Sí, señor. O sea, que puede ser la última de esta partida. Partida que puede terminar rápido, pero dudo que Oracle se quede aquí mirando, y mira, lo hace bastante bien, encuentra la Pertuba, de nuevo jugando con la... Vale, y comiendo la cabeza a Corrales, pero se quita de en medio lo que viene a ser la presión de Oracle, y sí es verdad que durante los últimos torneos le ha costado mucho a Corrales ganar. Sí, la verdad es que últimamente Oracle está muy a tope y se está notando, pero cuidadito porque tenemos ahí la bombona de Butano en el fondo y se puede liar. Cuidado, a ver, la presión... ¡Uy! Se agachaba, perfecto. Cuidadito porque hay muchísima ventaja para Oracle, y ahora sí que se la lleva. 1-0 para él. Y muy sólido, ¿eh? Y con patadita al final, ¿eh? Mandando mensaje. Enseñándole un poquito, ¿no? Esta es la primera que te vas a llevar de la siguiente ronda. Buen castigadora por parte de Corrales, que lo deja contra la pared, no contra las cuerdas. Sigue presionando. Mira ya cómo él ha quitado todo el tubo de la vida de Oracle. El canallo que se encuentra en problemas, pero va a salir bien de la situación complicada. Va a activar el hit, tendrá la activación. En ese momento de que piense, pero se lo quita de medio Corrales. Ese eléctrico que va a ser bueno. Lo deja contra la pared. Vamos a ver si consigue terminar el nubense porque lo tiene a punto de caramelo, pero se va a defender bien Oracle. Ahora sale de la presión a Camaru. Esto está de infarto. Qué locura lo que acaba de hacer Corrales en un momento. Veíamos cómo saltaba ahí para quitarse esa presión del medio, y le ha salido súper bien el golpe. Y ahora aquí está ganando un poquito la presión. Ahí le pilla y le pilla por abajo. Otra vez con las pataditas. Le está dejando el tobillo fino. Las tablas en el marcador. Un puntito para cada uno. Bueno, comienza con la Hellsuit. Sustituyendo un poquito. Mira ahora, de nuevo. Se la cuela porque no tiene ningún miedo el nubense. Directamente otra vez hacia la pared. Eso que le gusta a Corrales. Tener acorralado a su oponente. Ahora aquí Oracle. Ya ha tocado mal. Se le nota hasta en la cara. Sigue presionando poquito a poco, pero se la cubre ahora esa Hellsuit. Y bueno, la presión de Corrales está siendo monumental. Sí, sí. La ha dejado en nada. La ha dejado con el 80% del tubo fuera. Y ahora sigue ahí. Sí que es verdad que hay recursos para ambos, pero pinta bien de momento de cara a Corrales esta partida. A ver lo que puede hacer. Bueno, la presión no le deja salir. Bien agachado y le castiga muy bien ese agarre al viento. Yo veía... Ay, que se agarro, pero no. Sí, señor. Yo veía aquí a Oracle volviendo a la partida, pero bueno, es un jugador que nunca está muerto. No, no, no. Nunca hay que darlo por muerto. Y aquí tenemos lo que acabamos de decir. Activa el hit. Momento de presión para el canario. Corrales que toma la ofensiva. Finalmente también consigue acertar aquí el hit de nuevo para ponerse un poquito en presión. Situción complicada. Ambos tienen que defender las vidas. Mira cómo están a Camaru los tubos que ya rozan un poquito menos del 25%. A ver quién termina esto. Uf, a ver ahora. Cuidado el agarre. Bueno, el techeo. Cuidadito ahí. Bueno, el electric. A ver cómo puede acabar esto. Le pilla por al lado y esto va a matar. Qué listo es. Qué listo es el canario. Con ese Zayste finalmente para terminar la partida. Vamos a ver el último punto. ¿Quién se lo lleva a Camaru? Ambos presionando. Se dice uno por parte de Reina, pero termina Oracle entrando en hit. Es momento de que siga presionando. Y bueno, esa slide. Otra vez que le entra. Mira cómo le salta. No sabe cómo defenderse el oruvense. Oracle que está totalmente loco. Y mira cómo lo tiene ya Camaru. Y lo mató, ¿eh? Lo mató sin vergüenza ninguna. Le ha pegado un rusheo de última ronda que no veas. La comida de Coco. Sí, sí. Ha sido la comida de Coco. Qué bueno es. Lo que le habrá dicho el Pigüín. Lo que le habrá dicho el Pigüín. Lo que le habrá dicho el Pigüín. Eso es. En el momento en el que está 2-1 abajo, se viene arriba Oracle. Se enciende, pone un 2-2 en el marcador muy complicado. Y en la última partida te la cierra. Ha sido increíble. Lo de este chaval. Bueno, blanco y botella. No, no. Es una pasada de los mejores jugadores de España y se nota. Es lo que hay. Realmente los dos lo son. Literal. Y por aquí también hay alguno que otro que da esa guerra. Hay un nivelazo en el torneo de hoy. Junto antes, que lo estaba comentando con Abel Same. Que hay un torneazo. Mucho nivel. Hay que tener mucho cuidado. Cualquiera puede tirarte. Y ahora que se levanta ya Reina o Queen. Como le dice el señor Corrales de su trono. Para volver aquí a pegarse contra el Canario. Que le ha levantado una partida que parece muy complicada. Sí, ahí de momento ya empieza un poco a gastar. Recursitos. El señor Oracle. Cuidadito porque el golpeo por parte de Corrales es bueno. A ver, la presión ahora sí. Como le gusta. Te pone contra la pareja y te lo activa todo. Te activa el modo caliente. El modo seso. Te deja para que pienses. Sí, exacto. Te deja para que pienses. La presión es buena por parte de Reina. Ahora se queda solamente con un cuartito. Pero qué bien lo hace cerrando una partida que es muy complicada. Como siempre en los finales hay que cerrarlos. Y Corrales le ha puesto el punto y final a esta historia. Muy bien. Ahora la presión por parte de Corrales. Le vuelve a pillar. Está wifiando un poquito más de la cuenta y se está anotando Oracle. Y ahí lo aprovecha muy bien Corrales. No le deja ni medio fallo. Cuidado. Oye, oye. Está buenísimo. Y puede matar. A ver, el rayito para acabar. Y un perfecto. Se estira Oracle. No perdona. Que tiene que cambiar muchísimo esto. No perdona. Aquí el señor Corrales con un perfecto. En la segunda partida. En la segunda ronda de nuevo sigue con una pésima monumental. Está golpeándole como un camión a Kamaru. Tiene que quitárselo de encima Oracle. El canario de momento parece ser que no encuentra la respuesta al problema que le plantea Corrales. Pide el otro bajito por aquí para pokearle. Finalmente consigue encajar el primer golpe. El segundo ahora que llega por parte de Oracle. Que tiene que salir de una situación muy complicada. Tiene que salir de ahí. A ver lo que puede llegar a hacer. Porque está Corrales muy on point. Cuidadito. Intenta salir a base de jabs. Uy, le pilla bien por ahí. Rayito para ti. Pinta mal. Pero tenemos recursos. A ver qué podemos hacer. El agarre. Hay techeo. Activa ahí. Sin miedo ni vergüenza. Cuidadito. Ahora le pilla. Cuidado porque esto va a doler muchísimo. Ay, la ronda que parecía que estaba muy de cara a Corrales. Ahora hay igualdad máxima. Cuidadito. Diez segundos ahora en el crono. Aquí chequeándose ambos. Pero no va en contra el Oracle. Que se levanta cuando parece que está muerto. También lo celebra la cámara. Que bien ambos jugadores del mismo equipo enfrentados aquí en estas winner semis. Recordemos que mínimo ya tiene el top 5 asegurado. Aquí que se pone con un puntito Oracle a Camaru. Madre mía, eso es de infarto. Cuidado porque está muy cerca Oracle. Al final parecía que no. Le está pasando lo mismo que en la anterior partida. Está recuperando muy bien. El Saizet que no llega a darle todo el fruto que quería. Pero está bien porque hay castigo. Aquí vamos el hit por parte del señor Corrales. El señor de Huelva lo tiene bien ahora. Cuidado porque lo deja contra la pared. La presión brutal. Uno, dos. Nada. Ahí le pincha. Cuidadito. Porque tenemos hit. Puede recuperar muchísima vida. Bien ahí, bien cubierto Corrales. Ahí se quita el agarre. Otra vez más. Cómo le gusta agarrar, eh. Y aquí se ha agachado bastante bien el eléctrico. Entra Corrales. Lo tiene un cuartito de vida. Aquí el africón. Es más, la ganda Lucía. Vamos a ver quién termina colándose finalmente en las winner's finals a Camaru. Porque Oracle no quiere irse. Y Corrales se nota que quiere terminar la ronda. Y lo tiene. A puntito. Cierra con ese bajo. ¡Qué locura de partida! ¡Qué locura de sed! ¡Qué buenos son los dos! Se levantan finalmente Oracle y Corrales con este aplauso y abrazo más que merecido porque son dos titanes del panorama español. Tremendos frikis, eh. ¿Han visto cómo se ha techeado ahí el agarre en counter o no? Se techea, mi pana. Dos agarres. El agarre en counter, eh. En la winner's semis y le suelta. Tremendos frikis. El friki este. Se ha pasado un buen rato en el practice, eh. Y ahora puede tratar.